En dos noches de gala, el Coliseo Mayor de la provincia de Entre Ríos abre sus puertas a la temporada 2012. El arte y los aplausos vuelven a hacerse presente en el mágico mundo del Teatro 3 de Febrero. Paraná merece tener abierto y vivo este teatro y hoy vamos a hacer esta recuperación, de alguna manera esta reapertura, esta continuidad, porque el teatro nunca cerró, pero fundamentalmente el eje va a estar centrado en los viejos artistas de circo, que tanto hicieron por el Teatro Nacional y por el arte circense. Y estamos muy felices de parte del Grupo Alma de Montiel de venir a este Coliseo, siempre es lindo regresar porque nos vio andar los primeros pasos también, y ahora también acompañándonos en el inicio de una temporada de verano muy bonita. Es un gran honor para nosotros, venimos desde el monte y venimos a dejar ese mensaje aquí en el teatro, ese mensaje que tanto necesita de frescura por ahí el pueblo de la Argentina. En realidad el teatro de por sí es tan bonito que uno viene a disfrutar de las pinturas, de la forma en que está ubicado, todo. Es todo un acontecimiento la iniciación del teatro, es muy importante, y una de las obras del teatro de muchísimos años. Por suerte se han incorporado nuevos teatros en Paraná, como la Viaja Usina, el Juan L., o sea que se ha abierto el espectro cultural en Paraná, eso es muy importante acá. La acústica y la hermosura, la belleza del teatro en sí, y además todos los espectáculos que se pueden apreciar y ver, y hay que disfrutarlo, hay que venir. Estamos programando diversos ciclos pensadores argentinos que supo ilustrar este teatro con las presencias como Clorindo Testa, Norma Leandro, Carlos Gorostiza, Pepe Soriano, en fin. Para que el público tenga la participación directa con el artista, que no siempre lo tiene a mano. El artista local está más cerca, el artista de pronto de proyección nacional está un poco alejado, y bueno, ese es el propósito. El artista local está un poco alejado, y bueno, ese es el propósito. El artista local está un poco alejado, y bueno, ese es el propósito. El artista local está un poco alejado. Y bueno, ese es el propósito. Y que estás en tu вже. Gracias.